Imágenes y sucesos como este son los que buscan evitar que se repitan los miembros de la Comisión Técnica de Protección Civil con las inspecciones en las salas de venta de las coheterías de El Salvador. Las empresas legalmente constituidas en la parte de la comercialización de lo pirotécnico tengan todos sus documentos en regla, verificamos su licencia, verificamos los permisos especiales que deben de tener, así como también la comercialización de sus productos, que en esta tarde acabamos de estar aquí en esta empresa con el fin de que podamos constatar de que se están cumpliendo, así también de parte de bomberos que nuestra experticia verificamos que las medidas de seguridad como lo que son los extintores, los sistemas de detección de humo estén instalados, pasillos limpios, específicamente también lo que es el producto, lo que es lo pirotécnico bien almacenado, protegido, resguardado. Y es que a pesar de los esfuerzos, las autoridades siguen reportando la comercialización de los productos pirotécnicos no autorizados, por lo que el director de bomberos hizo un llamado a la población a denunciar a quienes los comercializan. Lo primero que nosotros necesitamos es la denuncia ciudadana. Si no tenemos la denuncia ciudadana, nos es difícil a nosotros poder rastrearlos más ampliamente, porque ellos saben de que nosotros estamos a la expectativa y buscan ellos mecanismos, hasta se aseguran con los compradores, para ver si verdaderamente no es parte de nuestro equipo de la investigación, de los que están preparados para poder indagar y verificar si verdaderamente es la persona que está vendiendo ilegalmente o no. Estamos dándoles a conocer a nuestro pueblo salvadoreño y al padre de familia, al adulto, que lo más valioso para poder reducir que esto siga causándonos más daño, la factura de lo que son las pérdidas y las lesiones, es no comprando lo que es estos productos completamente prohibidos, que están regulados y están completamente restringidos por la ley. Chavarría también mencionó que han realizado más de 700 visitas en las ventas colectivas del país, con el objetivo de velar que los comerciantes cumplan las regulaciones, no solo para evitar un incendio, sino también el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Los comerciantes de inversiones El Tucán consideran positivas este tipo de actividades. Las medidas que nosotros siempre seguimos son las mismas de todo el año, tenemos un stock de productos de los cuales son permitidos en nuestra sala de venta, no tenemos productos prohibidos, tenemos todo señalizado lo que son nuestras salas de venta, también tenemos lo que es el barril con agua, los extintores, y también previniendo ahorita lo que es el coronavirus, siempre tomando las medidas preventivas. Hasta la fecha de lo que va del plan Navidad 2020, 389.640 productos de pirotecnia han sido decomisados, entre estos, los que están prohibidos y aquellos que han sido decomisados a personas no autorizadas para venderlas. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.